¡Feliz! 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 ¡Hola, queridos amigos! ¡Muy bienvenidos al Jugadas de la Semana número 83! Sí, 10 nuevas jugadas auspiciadas siempre por Sialf. Pensoidumentaria Deportiva, Penso Sialf, ya sabes, siempre acá con nosotros esta semana 10 nuevas jugadas para ustedes. Quédense ahora con las jugadas. ¡Feliz! 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 ¡Fel ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La libre, sale! ¡La libre, sale! ¡La libre, sale! ¡Ahhh! Bueno, gente, ya sabes, votación abierta en esta previa de vacaciones, sí, votando siempre en los comentarios de YouTube, no te olvides, dale tu me gusta, compartí el video porque eso ayuda muchísimo a seguir haciendo este video para ustedes, ahora el gran momento y tan esperado de todas las semanas, el ganador del episodio 82 que fue Tomás Bulano, categoría 2011 Don Bosco, felicitaciones, poned en contacto con nosotros, venía acá a buscar a esta hermosa indumentaria de Seattle que preparo para usted, y ya sabes, si quieres participar de jugadas de la semana acá con el brazúcar, solamente enviarle por mail tu video con tu jugada, tu gol, tu atajada, lo que sea, para webmaster.com.ar, la próxima semana tu video puede ser elegido para estar acá con nosotros, así que corre, envía tu video porque por más que haya vacaciones, no paramos con las jugadas de la semana. Bueno, gente, esas son las jugadas de esta semana, puedes mirar otros videos, dale tu me gusta, compartí el video, yo siempre lo pido porque esto hace parte para que podamos seguir creciendo y hacer cada día más un programa mejor para todos ustedes, dale, así que nos vemos la próxima semana, buenas vacaciones, chao.